¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva la lucha del pueblo por el río! Para construir un socialismo próspero y sostenible. ¡Viva Bolivia! Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de Resumen Latinoamericano que, como todas las semanas de ustedes pueden ver en este canal, Barretada TV, que esperemos que entre todas y todos, muy pronto, hagamos posible de que esté en cable también este canal que está forjado desde abajo y que tiene realmente la necesidad de expandirse por mayor cantidad de audiencia. Y en ese sentido, el cable es fundamental. Y también lo pueden ver en Alba TV en Venezuela y en Incarry TV en Perú. También nos encuentran en nuestra página web www.resumenlatinoamericano.org donde diariamente colgamos las informaciones más destacadas de lo que ocurre en Latinoamérica y en el mundo. Y en Latinoamérica, y más concretamente en Argentina, y muchísimo más concretamente en Trelew, la Patagonia, este pasado fin de semana, deliberó el 31 encuentro plurinacional. Fue plurinacional de mujeres, lesbianas, trans y travestis. Con más de 50.000 personas, las cifras están entre 55.000 y 60.000 personas, todas ellas mujeres y algunos hombres que acompañaron en las tareas logísticas y también en la marcha, la gran marcha que hubo. Allí estuvo nuestra compañera María Torrellas. Hola, ¿qué tal María? Hola, ¿qué tal? Un saludo. Afónica María volvió de Trelew. Pero bueno, nos vas a dar un poquito de un informe, pero antes vamos a hacer un disparador con un video que trajo María desde allá con la marcha contra la transfobia y también algunos aspectos particulares del encuentro. ¡Qué momento! ¡Qué momento! ¡A pesar de todo! ¡Venimos que el encuentro! ¡Qué momento! Pero tenemos que estar atentas, unidas y ensayar mejores y nuevas estrategias para enfrentar la reacción de sectores conservadores bajo ideas fundamentalistas, fascistas y oscurentistas que agitan el fantasma de lo que llaman ideología de género. Queremos ser soberanas de nuestras vidas y tener autonomía sobre nuestros cuerpos y deseos. Para ello demandamos un Estado laico que deje de financiar y dar injerencia en políticas públicas a la Iglesia Católica y a todas las Iglesias evangélicas. En el mismo sentido, reivindicando a las compañías que vienen dando batalla contra el saqueo, la extranjerización y la recolonización de sus comunidades. Vivimos en una provincia donde los territorios ancestrales están en manos y continúan siendo vendidos a terratenientes extranjeros como Benetton, Lewis, entre otros. Estas son algunas de las razones por las cuales el debate de la plurinacionalidad debe darse en el interior del movimiento. ¡Gracias! 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 Bueno, estas eran imágenes de este 33 encuentro. María, hubo mucha discusión sobre este tema de nacional o plurinacional, ¿verdad? Bueno, desde el año pasado en el Chaco se viene proponiendo que el encuentro sea plurinacional. Este año hubo divisiones, todavía no es aceptado por toda la comisión del encuentro, pero las compañeras originarias, como veíamos en el video, en la inauguración, subieron al escenario. En esa ocasión la que escuchábamos era Lolita Chávez Iscaquic, compañera guatemalteca que está amenazada de muerte y que no puede volver a Guatemala por defender sus territorios. Y también estaba una compañera boliviana, estaban las compañeras mapuche de distintas regiones, de Neuquén, de Chubut. Y la idea fue traer a debate y a concluir de que tiene que ser plurinacional. No puede ser de otra manera, porque justamente estábamos en Treleu, estábamos en Chubut, donde se había desaparecido a Santiago Maldonado, se había asesinado a Rafael Nahuel. Tenemos la compañera Ivana, que está judicializada, que va a juicio el día 29, compañeras apaleadas, reprimidas, la propia Moira Millán, que también le pusieron una causa que aunque está sobreseída, pero también está vigilada. Entonces, el encuentro no podía ser de otra manera que tenía que ser plurinacional. En muchos debates se habló de este tema y además los talleres justo de este tema, de la autodeterminación de los pueblos, fueron multitudinarios, de miles de mujeres. Entonces, hay un apoyo en la gran marcha que se hizo al final. Yo iba con las originarias y todo el pueblo que nos miraba, hombres y mujeres, nadie protestó, la gente tuvo muchísima afinidad, sonreían, aplaudían. O sea, que se ha entendido, yo creo, la necesidad de que sea plurinacional. Decías que hubo muchos talleres, se trataban temas diversos, todos relacionados con las mujeres, pero hubo, por ejemplo, un taller sobre las mujeres palestinas y toda la lucha que están dando, que llevó adelante nuestra compañera ahí entre lejos, Mariela Flores. ¿Y qué otro tipo de actividades hubo? Porque también hubo actividades culturales, obviamente. Bueno, una de las actividades más fuertes que tenemos que decir, porque también fue una reivindicación sobre cómo nombrar el encuentro, fue la marcha de las trans y las travestis, porque justamente es un lugar que tiene muchísima represión, que tiene femicidios, y se consideraba que tenía que haber una marcha especial, fuera de la grande, de las compañeras travestis y trans, y fue muy numerosa, fue muy grande. Y también la exigencia de nombrar el encuentro también estuvo presente en la inauguración y en la clausura, de nombrarlo Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas Trans y Travestis. O sea, todo eso se quiere que se nombre el encuentro, porque ya sabemos, como dice Rita Segato, que tenemos que nombrar, que tenemos que poner lenguaje a nuestras luchas, porque si no, no existen. Y entre los talleres, Carlos, bueno, ¿qué te puedo decir de 70 talleres? 70 temas. Pero sin duda los más importantes son siempre los femicidios, las violencias hacia las mujeres, el aborto, la necesidad del aborto seguro y gratuito. El taller contra la trata, estaban las madres de la trata, estaban los foros de la trata. Yo conocí a una compañera fantástica de Mar del Plata, Esther Talle, que ella dirige el foro contra la trata y dice que es una zona gravísima todo el sur de la trata de mujeres. O sea, que eran las violencias, la trata, como en los medios de comunicación también se nos denosta, se nos denigra. O sea, en realidad los talleres son todos los aspectos de la vida donde estamos las mujeres. ¿Cómo recibiste el tema de la crítica al gobierno actual, al gobierno de Macri? ¿Había presencia también del tema de lo que está ocurriendo aquí, no solamente con las mujeres, sino con toda la sociedad? Claro, claro, eso fue fundamental. En la propia inauguración, en el encuentro que se lee siempre un comunicado consensuado, se hace hincapié en las políticas de precariedad, de hambre, como no los despidos de las compañeras, las compañeras de la educación, cómo se está vaciando la educación, cómo se está vaciando la salud, cómo las mujeres somos las más precarizadas, está en peligro. Incluso se habló de que Treleu, que es una zona muy precarizada, muy pobre, están a punto del gobierno central de quitar un 20% que tienen los sueldos, precisamente por lo caro que es la vida en el sur. Entonces, hasta eso está en peligro. Entonces, claro que sí, eso fue no solo tema de debate, sino tema fundamental en la inauguración del encuentro. Además, Treleu, qué símbolo, ¿verdad? Volver a Treleu para mucha gente es volver a pensar que allí se produjo, de la cárcel de Rawson, una fuga que terminó en masacre, precisamente ahí, en Treleu, ¿verdad? En la base almirante SAR de la Marina. Sí, donde todavía en el Museo de la Memoria todavía están, además, las compañeras que lucharon y también esos familiares que fueron reprimidos y perseguidos. La marcha grande pasó justo por ese lugar donde reprimieron a familiares. Bueno, vamos a hacer un intervalo y después seguimos hablando de este 33 encuentro plurinacional de mujeres, lesbianas, trans y travestis. Bueno, continuamos en resumen antilamericano. Estamos hablando con María, con nuestra compañera María Torreñas, de su presencia y de lo que vio en este 33 encuentro que se realizó en Treleu y que terminó, como pasó igual en Mar del Plata, en el otro encuentro y en el Chaco, con represión. Esta vez no hubo catedral como excusa para decir que las mujeres provocaron incidentes frente a la catedral. No hay catedral, en Treleu, creo, ¿verdad? No hay, hay una iglesia. No hubo incidentes durante la marcha, pero los desconocidos de siempre, que los conocemos muy bien porque van de civil, algunos de ellos con pañuelos verdes de la campaña contra el aborto, por el aborto. Hay unas fotos increíbles donde en la mochila de un policía que le está pegando a una mujer está el pañuelo verde y después hay una mujer policía con el pañuelo verde. O sea, se infiltraron y fueron a buscar a cualquier mujer, a cualquier compañera, a pegarle, a detenerlas, a tratarlas como en la época de la dictadura militar. A diez compañeras las detuvieron y hubo una amonización frente a la comisaría. Todo esto comienza, como vos bien decís, cuando acaba la marcha muy cerca del centro, donde las compañeras reaccionan porque empiezan a pegar a una de ellas y la patean, la llevan arrastrándola de los pelos, van a ayudarla, entonces agarran a otras más, van agarrándolas y las patean, pero bueno, ustedes están viendo ahora las fotos que recogió la compañera Laki, la fotógrafa que estaba en el encuentro, que ella estuvo ahí y sacó unos testimonios fotográficos. No contentos con estos policías, como vos decís, vestidos de civil, sino que hacen un operativo que ahora ya sabemos que es como los de la dictadura porque las llevaron a tres sitios diferentes sin decirles por qué las detenían, sin darles la razón. Ellas creen que era un sitio de bomberos, luego otro lugar. No avisaban a las abogadas. Entonces, bueno, esto se pudo parar relativamente pronto porque estaban las abogadas del encuentro, las abogadas feministas que habían venido al encuentro y que se personaron enseguida con compañeras, averiguaron en qué comisaría estaban porque al principio no decían nada y, bueno, pudieron hacer todo el abas corpus y pedir que salieran. A eso de las tres de la mañana salieron, pero fíjate que, como bien decís, se está convirtiendo en un modus operandi de estos lugares tan conservadores, tan fascistas, que ya están desde el principio amedrentando a la población, desde Clarín, desde los medios hegemónicos, diciendo que si las mujeres vamos a atacar, vamos a tirar cócteles molotov, que somos violentas, cuando las mujeres métanse en su casa, no salgan porque... Y entonces el primer día se notó un poco eso, pero en el segundo ya el pueblo salió y se dio cuenta que no era así, ni mucho menos. Pero sí, tenemos que denunciar esta represión y la agrupación antirrepresiva que está en Treleu va a trabajar para meter los presos a todos. Sí, lo que pasa es que fue toda una sucesión de hechos. Primero, las compañeras que iban llegando en los micros, muchos de ellos fueron parados en la ruta cuando estaban arribando a Treleu, hubo chequeos, bajaron las compañeras, retuvieron varios micros. Después, durante la noche del día viernes para el sábado y del sábado para el domingo, hubo, apedrearon varios alojamientos de las compañeras. Sí, y les robaron 50 mochilas. Se tuvieron que volver a sus casas porque no tenían cómo quedarse. Robaron 50 mochilas. También destruyeron algunos alojamientos, entraron también escapuchados. Eso es la parte de los grupos de la policía de civil, pero también hubo un gran despliegue de policías uniformados, con escudos, con cascos. Clarín, como vos decías, sacó la noticia el día domingo de que las estaciones de servicio de la zona no iban a vender más nafta porque estaban vendiendo nafta en botellas para que las mujeres tiraran molotov. O sea, cosa delirante, pero delirante. Y después, a la vuelta, muchas compañeras tuvieron problemas también porque retuvieron micros, gendarmería. O sea, hubo una hostilidad total. Además de todo, el intendente de Trelew no cumplió con ninguna de las promesas que había hecho y eso que se viene preparando este encuentro con muchos meses de anticipación, con reuniones, con una reunión. Bueno, hay denuncias sobre todo eso. Y realmente, como vos decís, está claro que no les gustan estos encuentros, está claro que no les gusta el empoderamiento de las compañeras y está claro que van a seguir con esto. Pero claro, el año que viene, en plena campaña electoral, en pleno mes de elecciones, el encuentro va a ser en La Plata. Vamos a ver cómo se las arreglan para contener la multitud de mujeres de La Plata y la multitud de mujeres de Buenos Aires que van a ir a este encuentro. Bueno, pero lo que yo quiero dejarle a la audiencia y a las personas que nos ven, es que el encuentro se lo hicimos. El encuentro fue un éxito a pesar de todo esto. El encuentro nos abrazamos más de 55.000, se habla de 60.000 en el momento de la marcha. Se pueden ver las fotos, se pueden ver los kilómetros de marcha llenos de mujeres, en donde las mujeres nos encontramos para debatir, nos encontramos para abrazarnos entre nosotras, porque nos tenemos que dar fuerza, porque la situación del patriarcado es durísima, porque nuestras vivencias son duras, porque tenemos que escuchar femicidios, porque tenemos que escuchar cómo nuestras chicas son violadas, cómo se mueren nuestras chicas por aborto. Y tenemos que tener esa fuerza para denunciar, para debatir, para dar la batalla cultural. Fíjate que no es poca cosa, todas esas miles de mujeres. Es muy difícil de expresar cuando no se va. Yo animo a todas a ir, en la plata, vayan, vayan, no dejen de ir, porque la emoción que se vive, la energía tan potente que tenemos para luchar, para, como decíamos, para cargar pilas para todo el año, para seguir en las luchas que tenemos, que hemos ido planificando para el año, es fundamental estos encuentros. Por eso el sistema patriarcal y fascista y militar, porque en estos lugares tienen mucho poder los militares entre el EU todavía, les molesta el encuentro, lo odian, porque es justo esa forma de lucha que tiene la Argentina. Fíjate que había unas compañeras de Latinoamérica que decían, el encuentro no debería de ser solo plurinacional, debería ser mundial, debería convocar a todas las mujeres del mundo. Y me parece que está bien, es cierto, porque no existe otro encuentro en el mundo como este. Bueno, de todas maneras, cada vez son más las latinoamericanas que vienen, cada vez también aparecen compañeras kurdas, palestinas, o sea, hay una presencia de compañeras de naciones y en Estado, de todo el mundo, y de hecho los debates que se dan entre latinoamericanas, con los informes que hay, yo estuve escuchándolo por la radio, la radio que transmitió desde allí, la radio comunitaria obviamente, era muy interesante porque había informes de situación de cada uno de los países, países, Paraguay, Bolivia, Chile, México, donde los maltratos y los feminicidios son muy comunes a cada uno de los países, ¿verdad? Y en ese sentido me parece súper interesante que se abra el espacio a cada vez más mujeres de otras latitudes porque también incluso había una compañera nicaragüense contando también las cosas que no se hacen nada bien en Nicaragua y bueno, estuvo presente también el tema de Brasil, ¿verdad? El tema de lo que se viene encima si gana Bolsonaro, que no solamente se está dirigiendo como mister patriarcal, sino que también amenaza y su gente amenaza y mata mujeres o marca esvásticas en las mujeres, ¿verdad? Esto también lo vamos a tener, si las encuestas funcionan ya lo dan por triunfador a Bolsonaro, nosotros no creemos esto hasta el último segundo, creo que hay que hacer todo el esfuerzo para que gane a dar, pero realmente lo de Bolsonaro, ya con lo que ha logrado ya es un peligro, ¿verdad? Sí, sí, es un peligro. 50 millones de personas que votan eso es un peligro. Sí, cómo no se habló, se habló de eso, en la mesa de la Vía Ayala estuvieron compañeras de todas las partes de Latinoamérica y me parece que ese es el debate cultural también del encuentro, cómo incluir a todas las culturas, a todas las etnias, a todas las luchas, ser internacionalistas. ¿Cómo fue? Porque además diste cubanas ahí, presentaste cubanas, mujeres en revolución, en el Cine Coliseo de Trelew, con mucha gente presente, ¿cómo fue la recepción de la película? Mira, fue muy emotiva, porque había muchísimas actividades en los encuentros, hay siempre muchas actividades a la vez, y a pesar de todo, bueno, era un cine muy grande y casi llenamos el cine, y la verdad que dio para debatir la lucha de las cubanas, los logros que tienen en la revolución, y hubo un debate interesantísimo, lo vamos a colgar en el Facebook de cubanas, todo, y siguió incluso cuando nos salimos del cine, seguimos fuera, y lo más emocionante es que estaba una compañera que había estudiado en la LAN y que dijo, todo eso es verdad, yo lo viví, fue muy, muy fuerte. Bueno, hablando de cubanas, la van a poder ver, la estrenamos en este canal, Barricada TV, este día jueves a las 22 horas, y va a repetir el día sábado a las 24 horas, o sea, de sábado para domingo, así que, los que no la han podido ver en el cine, la van a poder ver en la buena pantalla de Barricada TV, y con esto, María, nos despedimos, hasta la próxima semana, con más resumen latinoamericano. Gracias. 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 Gracias.